Seguimos con más música, les vamos a presentar a cada uno de los integrantes de Flamaster y empezamos por este lado. Aquí estamos con... Julio César Jaques Núñez, trompetista de Flamaster. Saludos, nada. No. No está bien, ¿eh? ¿Para qué? ¿Ca hay bronca después? Eduardo Sánchez, trompetista de Flamaster. Saludos a todos. Ok, pocas palabras. Aquí. Sergio Nava, guitarrista de Flamaster. Saludos a nadie, a tu novia, ¿no? Mi novia, Rosa Pérez. Ernesto Jiménez en los teclados y un saludo para... Ahí está. Ahí está, ¿para quién? ¿Para quién? Para la que son míos. Ah, sí. Próximamente el flyer. Hola, mi amigo, yo soy Oscar Jiménez y quiero mandar saludos a toda la receta que nos está viendo vía Facebook y en todas las redes sociales. Nadia, te dan cuenta de respuesta. Sin comentarios, pasamos. Siguiente pregunta. Rayón Reyes en el Güiro. Saludos a todos. Y a tu mamá porque te mandó sin suete. A mi mamá porque me mandó sin suete. Tiene frío, tiene frío. ¿Qué tal, Gerardo Martínez? Este... Un saludo para el de la cocina que no me ha traído de cenar. Es que el de la cocina ya salió. Ahí está, te sirves tú solo. Buenas, buenas, amigos. Sergio Nava en el Bajo. Quiero mandar un saludo muy especial a toda la galaxia. Hasta allá. Ahora sí. ¿Qué tal, amigos? Enrique Silva, vocalista de Flamaster. Voy a enviar un saludo muy especial para todas y cada una de las páginas de Facebook, de Internet, que nos apoyan. Gracias, gracias a toda la gente que apoya la música de Flamaster. Nuevamente lo repito, gracias por apoyarnos en la página. Ya sabe, por ahí, comparta la página de Flamaster. Denle like, gracias por sus comentarios, gracias por su reacción, gracias por todo lo que dejan ahí en las conversaciones de Flamaster. Gracias a todos. Bueno, esos fueron los integrantes de Flamaster. Vamos con otro tema que es... Qué buena está, gracias. Este, continuamos. La mira al pasar, qué bonita muchachita, ella se mira muy linda, oh, 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 qué buena está. La invita a bailar al centro de la pista, ella se mira bonita, oh, 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 qué buena está. Mírala que mueve, como mueve la cadera 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 Ándale chaparrito de oro Mario Núñez, no te acabes, no te acabes Cuando me acerqué y la miré de frente Le dije hola chiquita, oh, 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 oh Tú bailas muy bien Bailamos los dos, bailamos toda la noche Y toque su cinturita, oh, 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 oh Qué buena está Mírala que mueve, como mueve la cadera 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 Mueve tu cinturita chiquita